Buenas tardes, señoras, señores, amigos, todos, y bienvenidos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta cita. Hace un año más tenemos el cinema de la empresa Sorbae con la cultura, con el folclore y también con la música coral. Para muchos de ustedes, de vosotros, si me permitís, pues ya es un clásico y ya son unos cuantos años, concretamente 20, los que venimos realizando actuaciones aquí en el cinema de Sorbae. Pero son 30 los que llevamos realizando la muestra internacional de folclore por las tierras de Cartavia, que hace ahora 30 años nació con un festival folclórico nacional en el Ayuntamiento de Torro de la Verde. Fue creciendo y se fue consolidando y de la mano de la Grupa de la Ciencia de la Ría de la Verde, se convirtió, como les digo, una muestra internacional de folclore. Muestra que durante estos 30 años de vida se ha contado con el apoyo de la Consejería de Cultura del Proyecto de Cartavia, con todos los ayuntamientos que ya son 12, que forman parte del circuito de la muestra, entre los cuales está el Ayuntamiento de Torro de la Verde, en el que nos encontramos, donde también está de volar, porque ya han juntado los grupos, pero bueno, ahora estamos en el Ayuntamiento de Torro de la Verde. Y en el caso de Torro de la Verde, desde hace ya también 20 años, cuando la empresa Sorbae cumplió el 90 aniversario, entonces el director se apostó por apoyar esta actividad cultural, y desde hace 20 años la empresa Sorbae está también involucrada en la organización de esta muestra internacional de folclore. Y como tal, pues también venimos a jugar a casa, aquí a las instalaciones de Sorbae. Comenzamos hace 20 años, como digo, en la que incluso este local estaba prácticamente desmotivizado, desde luego para actividades culturales estaba totalmente desutilizado, sí para otras actividades. Y yo creo que fue, pues, el empezar a ver cómo los grupos actuaban aquí, y cómo la gente agradecía también el que pudiésemos traer hasta el cinema de Sorbae y esas actividades, lo que de alguna forma empezó a potenciar la utilización de nuevo de este cinema, de lo cual todos estamos muy orgullosos, incluidos, como no, la dirección de la empresa Sorbae. Pero bueno, lo que tenemos hoy es después, y ya se lo adelanto, porque siempre, todos los años, hay una persona que se pone en contacto conmigo y me pregunta si el día siguiente de las carrozas de Torralavega es la actuación del casino de Sorbae. Y esta tarde, pues, tenemos, como también es habitual, somos folclóricos, somos de tradiciones, y esas no hay que perderlas, pues tenemos esa bienvenida que se le da al grupo que nos visita, siempre suele ser un grupo internacional. Y la bienvenida la da uno de los coros que forman parte de esa actividad cultural y social de la empresa, este caso del coro Santa María de Sorbae. Así que ya, para empezar, damos un fuerte aplauso a los componentes del coro, que nos van a ver. Gracias. 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 Recordadles que el Coro Santa María de Solvay se presentó al público el 6 de junio de 1971, aquí mismo, en los jardines de la empresa Solvay en Barrera, bajo la dirección del entonces director José Luis Cavera. Nace el coro con el afán de un grupo de personas de gran experiencia coral y deseosa de dar cauce a sus impulsos musicales en la modalidad de voces graves. En el año 1973 se arrancó en la dirección don Manuel Mosquiza Ochoa, siendo el director hasta finales de los años 90, año en que cedió la batuta a don Juan José del Valle, quien a su vez lo hizo posteriormente, en el 2004, a don Fernando de Benito. En la actualidad, el Coro Santa María de Solvay está dirigido por don Carlos Blanco. Podríamos hablar mucho del Coro Santa María, pero lo más importante es que ellos han sido embajadores de la música coral, de Torla Vega, y también han llevado el nombre de Solvay, no solamente a diferentes puntos de nuestro país, sino también a nivel internacional. Por eso, lógicamente, estaremos siempre agradecidos como ciudad y como empresa. Van a interpretar en esta tarde tres canciones. Yo siempre digo que, bueno, pues les agradecemos la presentación de la muestra de una forma muy especial, el que siempre estén con nosotros, y sobre todo también el pequeño tiempo que tienen para actuar, porque se les da, lógicamente, pues, preferencia al grupo internacional. A ellos, por suerte, a los coros de Cantabria, tanto a Santa María, que os hay en Sante, que también es de Solvay, y a otros coros, tenemos la gran suerte de poderles escuchar más veces, pero a gente como hoy que nos viene desde Serbia, pues es un poco más difícil. Y yo por eso les doy las gracias por acceder a venir por una parte y por otra parte a solamente cantar tres canciones. Las canciones que han elegido para hoy son, en primer lugar, Moeda, después la segunda canción será Pritao, y terminarán con la salutación a la montaña, un canto de Cantabria, que además, como muchos de ustedes, habrá en esa obra del famositor José Mediabilla, que en su momento incluso estuvo a punto de llegar a convertirse, ha vestido el himno de Cantabria. Así que para todos ustedes, el coro es el Padre Santa María del Senado. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 damos ampliar. Hacerlo aquí supondría que el grupo estaría muchísimo más cómodo, podría bailar muchísimo mejor, pero el público no podría prácticamente ver la actuación y luego se perderían muchísimos de los detalles de este fantástico grupo. Decirles que el grupo Simionov es un grupo conjunto de Valencia que nació en el año 1986 en Belgrada, fruto de unas excepcionales de trabajo de los mejores bailarines del país. La formación de danza y baile de los integrantes viene desde la UNIER, algo que yo creo que todos conocemos y sabemos que estos países potencian muchísimo en la formación académica de los niños, tanto la música como el baile. Este grupo en su presentación es lo que nos dice que en dadas de niños ellos comienzan a ser formados en la danza y después a quien que lo quiera evidentemente en la danza folclórica. Dentro de sus esperamientos les imparten las actividades de técnica de danza folclórica como técnica de danza clásica. Imagínense ustedes qué importante que se pone a la altura de la danza clásica la danza folclórica en su país y posteriormente pasan al grupo de adolescentes en donde se acentúa aún más la disciplina por la danza. En la adolescencia se les imparten clases de acrobacia, teatro, historia del arte, expresión corporal, maquillaje e historia del vestuario folclórico de su país. Posteriormente pasan a una etapa de preparación en artes marciales, donde se les enseña el manejo de los látigos, espadas, cuchillos, palos, pastoriles y demás instrumentos de alto riesgo. El espectáculo de danza es acompañado por un conjunto de músicos que ya tenemos aquí, que interpretan todos sus números en directo y con una maestría extraordinaria. El programa está diseñado con danzas folclóricas propias de su país, Serbia, en las que se puede observar una fuerte influencia de los rusos, gitanos, turcos, debido a las diferentes invasiones que sufrió antiguamente en Yugoslavia. En resumen, un espectáculo y un programa de folclóricas que realmente, yo les digo, nos va a hacer pasar una hora, algo más, una hora fantástica, muy bonita y que además hoy es su última actuación, no solo en Catania, sino también en España, porque ellos llevan de gira más de un mes y medio, pero lógicamente, pues la gira en algún momento tiene que llegar a su fin, porque ellos también tienen que regresar a su país, pues a estudiar, a trabajar y como digo, pues el destino ha creído que su última actuación en España de esta gira que hace en el año, que han realizado en el año de 2018, sea en Torladega y en el cinema de su país. Así que para todos ustedes, el ballet folclórico sin honor. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, como les digo, yo creo que ha sido un aplauso de lujo, una adaptación, yo creo que también estamos todos de acuerdo, de lujo para un público de lujo y una empresa que después de 30 años, como digo, vende ya apoyando la cultura, no solamente la muestra, sino también otras actividades, no se merecía menos, no menos se merecía menos, el ballet sí o no, le hemos aplaudido mucho, pero yo quiero también que aplaudan a quien conozca a una persona que es, bueno, pues, el director, la cabeza pensante, esa persona que tiene que coordinar para que todo esto funcione también, hacen falta bailarines, hacen falta músicos, todos muy buenos, como nos hemos podido escuchar y ver, pero desde luego también hace falta un buen director, una persona, como digo, con una mano firme, que la conocemos allá desde hace años, que ha venido a Cantabria, y que además de dirigir este grupo, él es cológrafo, un cológrafo importante en su país, es cológrafo de la televisión serbia y está con todos nosotros, así que Daniel, por favor, siempre en segundo lugar, siempre coordinando el programa. Y Daniel, además, tenemos la gran suerte de que habla perfectamente español, entiende perfectamente español, dice que no, pues que sí. Y por lo tanto, pues, Dani, pues es un placer, es una pena tener que despedirte, tener que despediros, pero siempre con esa alegría que da el saber que vais a volver seguro, porque además de que por méritos propios merecen volver a Cantabria, en las que seguro que serán otras treinta y más ediciones de la Muestra Internacional de Cultura con las tierras de Cantabria, pero también con la seguridad que da saber que creo que somos amigos y que nunca nos falla, siempre que se le pide venir, él está aquí con todos nosotros, y de verdad que eso para nosotros es una gran seguridad. Dani, una vez más, gracias por todo, por los fantásticos que sois bailando, pero sobre todo por las fantásticas personas que sois, tanto tú como todo tu grupo, y de verdad, que tener las puertas abiertas, feliz viaje, porque ellos van a cenar ahora aquí, van a poder descansar, cenar, también acompañándoos por los componentes del coro Santa María de Solván, y después ya automáticamente cogen su autobús y emprenden regreso a su país, así que de verdad, Dani, muchísimas gracias, sabes que este micro es tuyo, porque que escuchen que también sabes hablar español. Muchas gracias, señores, señores, estamos felices siempre cuando venimos en Cantabria, primera vez venimos aquí en año 2000, y después de 18 años venimos aquí con el mismo entusiasmo, con la misma energía, porque conocemos que tenemos aquí muchos amigos, en Thanos, en Torra Vega, en Santander, y aquí es no solamente español, aquí es y brasiliano, y portugués, y todos nuestros amigos, y siempre queremos regresar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nada, me queda despedirme de todos ustedes, agradecer de nuevo a la empresa Sorda y Química, que aporte, que apoye a la cultura, por medio de todas las actividades, tanto coros, como este caso, también con la Máser Nacional de Folclore, a ustedes por su presencia, y ya saben, el año que viene, el lunes siguiente, el día siguiente de las carrozas, volveremos a estar con todos ustedes, muchísimas gracias de esta reunión. Gracias.